La bombilla mortal te manda al cementerio Represento a Jorge y Norte, aquí que en Norte el hemisferio En el estereo, dejamos claro que este visal pica Con la clica, pura ganyarra de pobla significa Humildad a toda esa gente que la aplica No hay misterio en el milenio del Gijón Más bien explica la verdad, pura gente real En memoria a todos esos rappers exiliados en la ciudad Ya saben, no transamos con enclenques Menos con los giles disfrazados andan de verde ¿Y qué pasa? Sabemos que no funa nuestra raza Raperos de concreto botan humo de melaza Y mis perros de Villanavi junto en el vivero Van mostrando que la calle no es solo pistola, pero Vamos reales, todos juntos hermanos Somos la Norte y Gijón siempre, siempre va a la mano Esto sí que va en serio, yo represento Porque y no está sonando en estereo La clica, la pica, rapú, lento, de pobla En el nuevo milenio Esto sí que va en serio, yo represento Porque y no está sonando en estereo La clica, la pica, rapú, lento, de pobla En el nuevo milenio Esto sí que va en serio, yo represento Porque y no está sonando en estereo La clica, la pica, rapú, lento, de pobla En el nuevo milenio